Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Laura Soltano Fitness, como me encuentran en las redes sociales. Y acá estoy con la nutri, mi nutri preferida, Rocío Alfonso. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer un desayuno super fit, super saludable, que no puede faltar todos los días en su cocina. Es una panqueca dulce. A los que son dulceros, vamos a ver. Sí, vamos a empezar con una versión dulce. Bueno, acá en el bol yo ya puse un huevo entero más dos claras. No vamos a poner más huevos porque le sumamos calorías con la yema, pero un huevo más dos claras ya estaría. Y pusimos un scoop, como así se llama, que son 30 gramos de avena grande en hojuelas. Es importante que la avena sea así para que nos demos cuenta, primero, que es avena pura. Y segundo, para que conserve toda su fibra y dé todo su trabajo digestivo. Exactamente. Estos dos ingredientes son super imprescindibles y para tener los desayunos super completos. La avena es un alimento natural. Le vamos a agregar un charritín de esencia de vainilla porque es la versión dulce. Exactamente. Va a quedar muy rica. Los argentinos estamos mal acostumbrados a comer desayunos con solo carbohidratos, solo criollitos, solo tostadas, solo medialunas. Debemos incluir los huevos. Es muy importante la proteína. ¿Para qué, Ro? Contame lo fundamental de la proteína. Y la proteína es fundamental ya de por sí que es el nutriente que nuestro cuerpo utiliza para todo. Para regenerar, crecer, reconstruir, cicatrizar, pelo, piel, uñas, todo. La proteína es esencial. Es la estructura de nuestro cuerpo. Tiene que estar en cada una de nuestras comidas. Y ayuda a estar en forma. Porque la proteína hace que al comerla el metabolismo se acelere. Exacto. Cada vez que nuestra comida está presente en nutriente y proteína, esa comida va a dar más trabajo digestivo. Enlenteciendo la digestión, haciendo que nuestro cuerpo trabaje, por ende, quema calorías trabajando y nos mantiene más tiempo satisfechos. Y miren lo fácil que es romper tres huevos. Que eso es fácil para las mujeres. Sí, nos sale re bien romper los huevos. Colocar la avena, el chorrito de vainilla y ahora vamos a... Porque ya se me está calentando la sartén, Lau. Claro, cocinamos la sartén. Muy importante la sartén que sea así, grandecita. Sí, porque si no te queda muy grueso y no queda como panqueque, ¿sí? Le ponemos rocío vegetal, obviamente. Lo alejamos del fuego. Ponemos un poquitito de rocío vegetal. Eso no tiene calorías, así que... No usemos aceite para cocinar. No usemos porque estamos agregando calorías al vicio. No, no solamente, Lauri. No solamente el aceite. No es solamente la caloría. El aceite, por ejemplo, el aceite de oliva, que tiene un montón de buenas propiedades. El aceite de oliva tiene esas propiedades, esas propiedades, eso es muy importante aclararlo. Esas propiedades las tiene en frío. El aceite tiene esa grasa monoinsaturada y poliinsaturada buena. Pero si lo llevamos al calor, aunque sea un chorrito, si lo llevamos al calor se satura. Se satura y pierde lo bueno, ¿sí? Sí, sí, sí. Así que por eso usemos el aceite vegetal o el aceite de coco, ¿no? Está muy bueno. Exacto. El aceite de coco es la única grasa saturada muy saludable, ¿sí? Muy saludable y es apto para el calor. Lo que no son aptos para el calor es el aceite de oliva y todos los insaturados. El aceite lo incluyamos, pero no caliente. Exactamente. Bueno, y esto se va cocinando. Estos son unos segunditos, nada más. Bueno, esperamos unos segunditos. Esto es unos segunditos, es importante que la sartén esté caliente, entonces se nos hace más rápido. Y ahora un poquito. ¿Sale que irá para arriba? Sí, no sé. Un poquito de habilidad. Muy bien. Salió. Estábamos despegando. Y bien. Avena y huevo. Dos cosas fundamentales. Nada más. Lo único que podemos decir es que si la querés versión dulce, como es en este caso, le ponemos un chorritín de esencia de vainilla. Y si la queremos salada, una pizquita de sal. Si la queremos agregar salada. Sí, y arriba le podés poner todo. Pero hoy le vamos a poner algo que me encanta, que es casero, que lo hace acá la Nutri. Tal cual. Esto es facilísimo a diario y es básico. De acá hay un sinfín. O sea, podés imaginar. Topín. Cualquier cosa. Le podés poner lo que más te guste. Dulce, leche, mermelada. Sí, hasta podés hacer una panqueca de chocolate. O sea, es infinita las variedades. Laurín, ¿me alcanzás el plato? Listo. Entonces ya la podemos desmoldar. Como verán, son unos segundos. A los humos, si uno la quiere un poquito más dorada, la deja. Sí, pero ya la vamos a sacar. Vamos a apagar el fuego. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Buenísimo. Ya está. Perfecto. Y ahora, en este caso, le vamos a poner esta mermelada casera que hace ella, que es muy buena para chuparse los dedos. Yo como que vivo en el campo, en la prehistoria, me gusta hacerme las mermeladas. Porque esta mermelada, como pueden ver, esta mermelada está hecha. No solamente que está hecha con la mitad de azúcar de una mermelada normal, sino que está hecha con la naranja entera. Siendo que la cáscara de la naranja conserva toda la fibra. Y eso hace que el azúcar del dulce, la fibra hace que se enlentesca menos, que dé más trabajo digestivo, que no haga picar la glucosa y la insulina en sangre. Entonces este dulce es llenador, da trabajo digestivo, da saciedad. Y no eleva la glucosa como cualquier otro dulce. Y bueno, todo lo natural, todo lo casero, siempre es mejor. Tenemos que tratar de eso, de incluir cosas naturales, alimentos naturales. Porque ahí va a estar la diferencia para estar saludable y estar en forma. Porque esa es la diferencia. Exactamente. Es dedicarle. En realidad no es ser esclavo de nada. Cuando uno se ocupa, no es esclavo de nada. Cuando uno no se ocupa, sí termina siendo esclavo. ¿Y esclavo de qué? De la industria, de comer lo rápido. Pero dedicándole un día a la semana a la cocina, uno tiene todo saludable. Como verán, es bien casera. A mí me gusta hacérmela bien con los trozos de naranja grande. Y no sé vos, Lau, pero yo siempre a mí me gusta doblarlo a la mitad. Me gusta como un panqueque o enrollarlo, doblarlo a la mitad. ¿Lo doblamos? Dale, dale, dale. Si alguien es más dulcero y no le quiere agregar más azúcar, ¿con qué? Lo espolvoreamos con un poquito de edulcorante en sobre. Edulcorante, queda riquísimo. Y listo. Tiene un saborcito así. Ahora, hacemos así, ¿sí? Vamos a utilizar para no estar manoseando tanto la preparación. Y ya la diferencia es abismal de comer una panqueca así con avena y clara de huevo con huevo y harina. Harina blanca, que la harina blanca es procesada y es uno de los alimentos anti-fit, anti-saludables. Entonces, debemos incluir esto cotidianamente. Claro. La avena vendría a ser una harina saludable. Una harina, porque en realidad para el organismo sigue siendo harina, pero es una harina con todas las propiedades que la harina industrial ya perdió, ¿sí? Entonces, una harina saludable. ¡Qué rico! ¿Esto es para una persona o dos? Sí, en realidad es para una persona. Las porciones, en cuanto a proteína, los 30 gramos de avena, el carbohidrato justo y más para un desayuno, que es el mejor momento para comer carbohidratos por la sensibilidad de la insulina que tiene el cuerpo. Pero siempre nosotros hacemos hincapié en el método, con la educación nutricional que brindamos de escuchar su cuerpo, ¿sí? Escuchar el cuerpo no es comer por comer para cumplir con algo, ni comer de menos por creer que voy a avanzar más rápido. Entonces, si un día no tengo apetito para la panqueca entera, listo, no la termino. Y al rato me la como entera. Exacto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Estas hay un sinfín de diferentes recetas, saladas, dulces, bueno, que vamos a ir mostrando a medida que vamos pasando programas. Y bueno, también pueden entrar a la página web www.nutricionentrenamiento.fit, en donde están todas las recetas habidas por haber, desayunos, meriendas, almuerzos, postres, unos postres riquísimos que vamos a traer para que conozcan. Así que bueno, vamos a probarla, quiero probarla. Sí, espero les guste.